Entiende poco de esto, ¿eh? Sí, la verdad. Pa, le entró duro. Ya no... Bueno, vas a... ¿Cómo te va, Freddy? Bienvenido primero. Bien, gracias a la invitación. ¿Vas a romper relaciones si te toca presidente con Orbea? ¿Así que ya le entraste pegando fuerte? Y ya entraste. Si Rublio no habla acá, me imagino que él tampoco habla. Bueno, Rublio va contigo y con Bujano y conmigo no. No me compare ni me emparente con gente que no quiero ser comparada ni emparentada. Él conmigo por interno va a hablar, pero públicamente ya no va a hablar. No sé si voy a hablar... ¿Tampoco? No, porque Peñarol debería estar comunicando mejor. Peñarol, digamos, de pique ya lo que hace, no solamente toma mal las decisiones, que comunica pésimo. Entonces yo no sé si comunicar mal o tomar mal las decisiones, a ver, no sé cuál es que es peor. ¿Sí? Entonces yo no debería hablar contigo por atrás y decirte quién juega hoy o quién juega mañana. Debería primero decir las cosas que deben ser enteradas por el hincha en un medio oficial del club. Por ejemplo, ¿usted sabe que está lesionado Betancourt? ¿Sabía? No. No sabía. Sí, señor. ¿Sabe él? No, él no sé. Ah, él no sé. Yo acá dije que Betancourt tuvo una lesión. ¿Y la gente sabe? No sé, yo lo dije. ¿Se enteró por el medio oficial del club usted? Ah, no, no. Ah, bueno. Perdón. No, acá hay un tema. A ver, uno puede estar a favor o en contra de la política. La política del club hoy, que yo no la comparto, es que los jugadores lesionados o que no tienen acción, el día del partido, cuando salen los convocados o los convocados... ¿De dónde vengas a explicar la política? Porque la política se basa en gestiones. Y la gestión de primero al final está mal. Pero está bien, pero lo que te quiero decir es que a lo que voy es, perfecto, a mí no me gusta cómo se comunica desde ese punto de vista y que se especula si el jugador está lesionado o no, que tiene, porque nadie informa nada. Yo lo que digo que no es un tema de una omisión o un error, es una decisión política, acertada o desacertada. Como toda la decisión de política, nefasta. Bueno, Peñarol eligió comunicar de esa manera. Para mí está mal, para vos también, vos comunicarías de otra manera. ¿Sabés cómo me enteré yo? Porque lo vi con una rodillera en el shopping Montevideo anoche. ¿Te parece vos? ¿Te parece el medio de comunicación? Bueno, no, yo creo que Peñarol debería comunicar de otra manera, pero eligió comunicar de esta forma. Entonces... Entonces eligió mal, como todo lo que elige. Bueno, está bien, yo te estoy diciendo cómo eligió. Eso es a lo que me refiero. Está bien. Peñarol no dice qué lesión tiene, lo que dice que está en sanidad. Tampoco informa sobre qué lesión tiene, dice que está en sanidad. Tampoco te dicen si es la rodilla o el brazo o un problema en el hombro. No te enterás de nada. Un desastre. Bueno, está. Pero a vos te parece algo normal que yo, de repente vos, como que tirás el vivo, tirás el vivo y me empiezas a tirar por la gente de quién no juega. ¿Y por qué no está Betancourt en el plantel? Y empiezas a... No, parece que está lesionado. Un desastre. Se dice que es para no darle información al rival también. Ah, sí. ¿En serio? ¿Por eso es? Ese es el argumento. A ver si sabemos el plantel desde el jueves. Ese es el argumento. ¿Pero uno acaba de tirar el once? El probable. No, probable. Ah, el probable casi hecho. Bueno, está. Pará, vamos a empezar por el principio. Ojo que probable no quiere decir que... Cuando yo, cuando estoy seguro, lo tiro entero. Acá no voy, no lo tiro. No, perdón. Dije, probable. Hay gente que sabe... ¿Pero de dónde lo sacaste? Hay gente que sabe... ¿De adentro de una lámpara mágica o te lo dijeron? Perdón. Yo tengo un contacto con la Luna. Sí, me di cuenta. Pero eso pasó... Buena la Luna, ¿eh? Pará, pará. Hay gente que sabe la confirmación. Bueno, pero eso pasó siempre. Varios días antes. Pero eso pasó siempre. Hay gente que sabe. Hay periodistas que saben más que otros, que tienen... Depende quién sea el técnico, quién sea el director deportivo, quién sea esto. Tiene más contactos con fulano que con mengano y a veces tiene más información. Eso pasó toda la vida. Pará, yo quiero empezar por el principio. Bien. Bien. Vos eras un hincha de Peñarol. O sea, sigues siendo un hincha de Peñarol. En determinado momento llegó la pandemia. Empezaste a hacer un programa de Peñarol. El programa tuvo gran suceso. Empezó a tener gran acogida. La gente se empezó a identificar con algunas cosas que vos decías. El programa y el canal es Aurinegro Huert. Creció de manera que es el canal de Peñarol no oficial que tiene más gente. Tiene más de treinta y pico de mil suscriptores. ¿Qué pasó de ese Freddy comunicador que hacía su programa con su personalidad, con las cosas que decía y que a la gente a algunos le gustaba y a otros no, como pasa con todos? Para que en determinado momento diga, yo ahora voy a ser candidato a presidente. ¿Qué fue? La gente te empezó a pedir, se te ocurrió a vos. ¿Cómo surgió Freddy García? Que ese es el nombre tuyo. Comunicador a Freddy García, candidato a presidente de Peñarol para diciembre. Bueno, si me vas a hacer entrevista, informate primero. Yo no me llamo Freddy, me llamó Alfredo, empezamos por ahí. Bueno, es el nombre popular. Bueno, es lo que te estoy diciendo. No sé cuándo naciste tampoco. ¿Eh? No sé la fecha de nacimiento tuya. Bueno, tu nombre es el nombre. Hay muchas cosas que no sé. Y la verdad que me siento más identificado con Freddy porque es el nombre que me llaman. Entonces no me vengas a hacer bromar con qué. Pero vos me decís, te llamás Freddy. No, el apodo es Freddy. Después. Después, no solamente soy un comunicador, donde vos, está bien lo que dijiste, que también tengo una vida por detrás. No es que he caído un árbol en YouTube y listo, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo la gente te conoce? Después, si vos mañana decís, yo soy, no sé, egresado de tal y tal cosa, lo comunicará vos cuando se te pregunte tu currículum. Pero la gente te conoció. A mí la gente no sabe toda mi vida. Sabe algunas cosas, como de Bujiano, como de Orbé. Todos saben algo de cada uno de nosotros. Perfecto. Está en vos comunicar las cosas que a vos te interesa que la gente sepa. De repente hay cosas de vos que no te interesa que la gente sepa y está bien, porque todos tenemos secretos. ¿A dónde va? ¿A dónde apunta la pregunta? Yo te pregunto, ¿cómo surgió, cómo nace tu idea de ser un comunicador a querer ser presidente? ¿Cómo pasó? ¿Lo que hiciste vos? ¿Te lo dijo la gente? ¿Estuviste analizando? Nace de la gente que está despechada, dolida, porque lo cagaron a mentira, porque le permitieron cosas que no cumplieron. Y la gente va a agarrarse de la gente que le dice la verdad. Y por más que el día de mañana puede ser un hecho o puede ser otra mentira, por lo menos la gente te premia que vos decís las cosas como son. Yo uso un lenguaje terrenal, un lenguaje que usamos todos en la calle, no sé hablar de otra manera, entiendo que a veces parece como medio agresivo. Es auténtico. Pero soy así, en mi casa soy así, en el barrio soy así, y bueno, la gente me premia por decir las cosas como son, sin operetas, sin sueldo de nadie, sin estar apoyando a nadie, no recibo salario de nadie, trabajo y morfo de lo que genero, y eso es la transparencia de por qué te sigue la gente. No, 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 perfecto. Y a partir de eso vos dijiste, bueno, ya que tengo tantos seguidores, que la gente se identifica conmigo, porque yo les digo cosas que son ciertas, yo no les miento. Con nosotros, porque somos tres, con nosotros. Con el programa, pero bueno, pero del programa el que va a ser candidato a presidente sos vos, ni Fabio, ni tu papá, que es Richie. Richie, ¿cómo es Richie? Richie. Richie, ahí va, Richie. Richie, Richard. Y bueno, la verdad que las cosas se van dando de forma natural, a ver, si voy al Gensi tu pregunta, el presidente de Ucrania nació de una telecomedia, de un bailarín y después se había enfrentado... Pero no está, pará, pero vos lo tomás como que yo te estoy criticando, yo te estoy preguntando porque no sé, entonces digo, mañana yo, mirá, voy a contarte una cosa, como yo tengo ganas en algún momento, se lo comenté a Orbe, de llevar fútbol a un teatro. Bien. Y como el programa va agarrando hoy ciertos dotes más histriónicos, bueno, va a tener que hacer muchas cosas. Entonces dije, ¿por qué no? Ayer justo fui a ver una obra de teatro y demás, y bueno, fue una cosa que fue creciendo y evolucionando en mi cabeza. Entonces me dice, pero vos no sos actor, y bueno, no importa, yo si tengo ganas y después me voy a un teatro y la gente me compra la entrada y va, ya está, no importa si soy actor o no, la gente a este que no es actor le compra 500 entradas, el otro que es terrible actor y ganó no sé cuánto Florencio, no va nadie. Entonces, vos tenés aún muy importante, o sea, un candidato político sin voto no es nada. Vos tenés gente. ¿Cómo surgió esa idea? No es una crítica, es una pregunta para saber cómo evolucionó en tu cabeza, cómo pasó. El que cree en mí, genial, cree, el que no cree, bueno, es hora de aplicar la democracia, tanto que no decimos que queremos un club democrático, que queremos un club abierto y unido, bueno, es la hora de mostrarlo, ¿está? Entiendo de que alguna gente me puede prejugar sin conocerme, pero que me escuche. En este caso le voy a decir lo siguiente, yo acá te traje una cosita que tengo acá, bien, y te voy a pedir que la leas. ¿Y te vas a presentar frente a la gente? Por supuesto, muy bien, a eso. Perfecto. ¿Vos votaste a Ruglio? Yo apoyé al cambio porque considero que la política necesita de diferentes ideas en diferentes momentos. Cuando Ruglio apareció como si fuera un Peter Pan, un Robin Hood, creí y me comí el cuento. ¿Lo votaste? ¿Eh? ¿Lo votaste? No tengo por qué decir a quién votaste. No, 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 digo, ¿se puede saber o no se puede saber? Yo lo apoyé. Yo tengo... ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una cosa que no se puede cambiar, que esos son los archivos. Yo tengo un video prácticamente diario durante tres años. Y yo apoyé y creí en Ruglio. Me cagó a mentiras. Está bien. Ahora, ¿qué te hace pensar o qué te...? Porque yo digo, bueno, yo me siento identificado con las cosas que dice Freddy. La verdad, cada vez que Freddy habla y le creo, me parece un tipo creíble, que dice más allá de que lo diga en un tono así o asá, es la forma y la personalidad de él y yo le creo y está todo bien. Ahora, que yo me identifique de repente con lo que vos decís, que te crea en lo que vos decís, no necesariamente me puede hacer pensar que vos, y esta es la parte que vos le tenés que llevar, seguramente hay que demostrar al socio, que vos vas a tener la capacidad para llevar adelante esas cosas y para hacer el cambio que la gente está esperando. Bueno, hablemos de capacidad. Es una buena palabra. No, no, en Ruglio, por ejemplo, mucha gente también. Vos compraste ese discurso de que iba a cambiar y hoy decís, la verdad que es desastroso. Bueno, ¿me vas a dejar contestarte o me vas a explicar una serie de Netflix? No, está malo. Está sufriendo la que sufrimos. Sí, ya te entiendo. Está malo, está malo que por eso me tiro ahora. Ahora, a ver. Ruglio fue tan malo y mentiroso en propuestas que eran solamente papelitos de colores para la gente. Hay una estrategia en política donde es estéreo esto. Yo no lo tengo a él. No, pero se va el tiempo muy rápido y tengo miedo de quedarme con preguntas y no puedo hacerlas. Quédese tranquilo que tengo tiempo hasta la noche. Entonces, con propuestas de prometer cosas que no se pueden cumplir. Bueno, Ruglio prometió cosas que no pudo cumplir. Entonces, en esto de tener capacidades, dijiste capacidad. Bueno, yo propongo, ¿qué hay que ser para ser presidente? Pregunto, ¿qué tiene que tener uno? ¿Requisitos? Para mí el requisito de ser presidente es tener votos. Bueno, ya lo tengo. Solo eso. Yo creo que hace un poquito más falta de requisitos. Por ejemplo, un certificado de doniedad. Ser capaz. ¿Sabés en qué consiste? Ahora vamos a hablar de la capacidad. ¿Sabés en qué consiste el certificado de doniedad? En estar limpio, en no deber, en no estar embargado, ¿bien? En no tener cositas que a uno le pueden perjudicar y llevarse puesto al club. Entonces, el certificado de doniedad que se le pidió al señor Ferrari, por lo cual no pudo concursar por falta de tiempo, por falta X en la AUF. ¿Se acuerdan del certificado de doniedad? Había colisión de intereses. Se lo dieron acá. Había colisión de intereses. No era ni que estaba embargado, que tenía cositas. Yo propongo que a partir de ahora los postulantes y los candidatos a la presidencia de Peñarol tengan sí o sí un certificado de doniedad. Bueno, Rodolfo Catino presentó su estado patrimonial públicamente, por ejemplo. Certificado de doniedad. ¿Por qué si lo exige la Conmebol, lo exige la AUF, no lo puede exigir Peñarol? ¿Y quién se lo daría? Me sacaste la pregunta. ¿Quién lo da el certificado de doniedad? Busquemos la asamblea de socios, el propio club. No puede ser. Tiene que certificar de forma idónea al candidato para que sea candidato. ¿A vos te parece que alguno de los que, no sé si van a ser candidatos, pero que se manejan, obviamente que para vos Rublio no tiene idoneidad, lo acabas de decir, pero después de Areco, Catino, Evaristo, Juan Pedro, no sé, tírenme más nombre de gente que puede ser candidata, que se está manejando. Welker. Welker, no sé, Ruival, Novik, ¿alguno de esos no tiene idoneidad o todos tienen idoneidad? Que lo tenga o que lo tenga, hay que demostrarlo. Por ejemplo, vos me hablás de capacidad. ¿Para vos quién te dio el certificado de doniedad? ¿Vos tenés certificado de doniedad? No, no, pará, 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 pará. Vos me hablaste de capacidad. Pero vos dijiste idoneidad, entonces yo te pregunto si vos tenés o quién te lo va a dar el certificado de idoneidad. Que me lo dé quien tenga que dármelo, yo tengo toda la capacidad para poder ejecutarlo. Ahora, yo estoy proponiendo, ¿vos lo escuchaste de alguien más esto? No. Ah, bueno, entonces me voy a exigir la idea que yo te propongo, sos un crack. No, no, yo te pregunto. Estamos, primero te muestro la idea y después me la aplicás conmigo. ¿Por qué no se la aplicaste a la gente que vino antes? Porque vos sos el que la propuso, nosotros no. Ah, bueno, ahora tenés la idea, ahora cuando vengan a Nacho Rullio se la pedís. No va a venir acá. Y bueno, porque él no quiere, yo no lo voy a traer. ¿Y por qué no quiere? Pero vos estás tomando como que nosotros aprobamos el certificado de idoneidad. ¿Cómo que lo aprobamos? Claro, como que yo doy por bueno que eso es necesario. Para mí no es necesario. Yo ya te dije lo que precisa un candidato para hacer... Esa es tu idea. ¿Por qué no viene Nacho Rullio acá? Bueno, porque no habla con nosotros, o sea, con el programa. ¿Por qué? Bueno, porque no le gustará algunas cosas que dijimos. Ah, bueno. Bastante democrática la cosa de ese, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, pero ya está. Hablaste de capacidad. Capacidad. Hablaste de capacidad y voy a juntar esto con el momento de peñarón. Ajá. ¿Está? Dale. Dame un segundito. Universidad Católica del Uruguay, la carpeta. Sí, exactamente. Dame un segundito. Sí. No sé dónde. Pero... Había un diploma, vení, dame, yo lo leo. Sí, 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 no, pero quería que me lea las notas. ¿Está? Ah, las notas que te sacaron, que te pusiste en relación a los profesores. Sí, sí, por supuesto. Ah, bueno, no, está bien. O sea, vos te recibiste y me vas a mostrar que además los profesores te consideraban una persona muy capaz o que te desempeñabas bien en la carrera. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Está bien. O sea, tengo las notas y materias. Esto de la Universidad Católica. Porque si me piden... Mientras buscás eso te hago una pregunta para... ¿Vos considerás que Barrera fue un buen presidente? No tengo por qué evaluar a Barrera, estoy en otro tiempo ahora. Si evaluó todo lo que pasó para atrás... No, no, pero simplemente una pregunta. Vos que estás corto de tiempo no va a dar... Para vos, ¿fue buen presidente o mal presidente? No lo voy a evaluar a Barrera, voy a barrar a lo que tengo hoy. Por eso. Esto de la Universidad Católica. Quiero que me leas las calificaciones y las materias. Abajo. Pará, vamos a decir. Certificado de estudios. Carrera, supervisor en gestión y control. ¿Esto qué quiere decir? O sea, vos podés supervisar una gestión. Exactamente. O sea, sabés gestionar. Exactamente. Lo dice la Universidad Católica. Lo dice la Universidad Católica. Es un certificado de estudios. No leas los datos míos personales, por favor. No, no, no. Bueno. No, bien sos capaz. Abajo la materia y los resultados. Sí, sí, sí. Bien. Liderazgo y motivación, aprobado, muy bueno. Trabajo en equipo, aprobado, muy bueno. Planificación, organización y control, aprobado, muy bueno. Comunicación efectiva, aprobado, muy bueno. Seguridad e higiene laboral, aprobado, muy bueno. Bueno, gestión humana, bueno, muy bueno, aprobado también. Gestión de calidad, aprobado, bueno, muy bueno. Y el manejo del Excel. El manejo del Excel. Sobresaliente. 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 Permiso. Sí. Esto que está acá. ¿Por qué lo vas a romper? ¿Tenés una fotocopia? No seas malo. Por supuesto. No me sirve para nada. Tanto que habla de capacidad. Me hizo acordar a Barreto cuando rompió la tarjeta amarilla. No me sirve para nada. Y le voy a explicar por qué no me sirve para nada. Estoy de acuerdo. Porque el otro día, gracias a la declaración pública que hizo Eduardo Saindestad, vicepresidente del club, una persona capacitada, con títulos de estos de todos colores, ¿no? Dijo que Peñarol había tomado una decisión gracias a la mayoría de los votos. O sea, la mayoría de los votos... No, te corrijo. La publiqué yo, las palabras de Saindestad. Dijo que el pedido de remoción de Bengochea había sido hecho por la minoría de la directiva. Peor. Claro, como que 7 es menos que 4. O sea que si estamos hablando de capacidad, de la palabra que vos dijiste recién, ya vemos que un tipo con capacidad de títulos, estudio, vemos que también se equivoca, que elige mal. Entonces acá, lo que a mí me llama la atención, que lo que tengo que hacer es apelar al sentido común. ¿Vos sabés cuál es la política de Estado más fuerte? No sé, decimos. La decisión de la gente. La decisión de la gente es todo. Y es la democracia. La democracia. Y también, por algo, se apelan a plebiscitos. La democracia se equivoca también, ¿no? De hecho, la democracia llegó a que Rublio sea presidente que para vos es un error. La democracia se equivoca, pero cuando no apelás a la democracia, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a la gente? Dictadura. Ah, bueno. No es que la democracia se equivoque, se equivoca a la gente. Bueno, pero ¿qué es lo contrario a la democracia? Creo que la dictadura, no sé. ¿Se apela a democracia en Peñanol? ¿Eh? ¿Se apela a democracia en Peñanol? La última decisión no fue nada democrática. ¿Y qué fue entonces? Sí, sí, es dictatorial. Ah. Avalada, avalada en algún reglamento que esté en estudio. ¿Está? Entonces, la capacidad... O sea, sí, el tema es, para mí la democracia es cuando se aplica que las mayorías tienen razón. Ahora, si en la Constitución o en los estatutos de un club hay alguna legislación que te permite, es un poco más discutido. Quiero decir también que muchos... En realidad, acá lo que piden es una mayoría especial. Pará, pará. Ese es el tema. Yo quiero decir también que muchos, y esto sí lo digo y comparto con Freddy, que muchos dictadores se apoyan en cláusulas oscuras o recovecos que tiene la Constitución o zonas que no están resueltas de un documento para terminar avalando, justificando esa dictadura o esa forma de votar o esa forma de lo que sea. Bueno, el señor Saindestat, que me hizo un daño psicológico porque me puso a evaluar los años que yo le dediqué a estudiar, dije, bueno, al final estudié el pedo porque acá hay que tener sentido común, básicamente, porque acá jugamos al juego política, de la política, como si fuera esto el gobierno, como si fuera un país, como si fuera la política gubernamental. Esto no es Uruguay, esto es un club social donde nosotros tenemos que empezar a escuchar al socio, al hincha, etc. ¿Está? Porque es social. Claro. ¿Sí? No estamos hablando de un gobierno donde ya generamos un país atrás. Esto es la emoción de la gente, que somos el país, somos el país. Pero la emoción se gestiona del otro lado, no con artículos... Pero vos vas a hacer lo que te parece a vos y vas a buscar que la gente te apoye, porque es imposible saber lo que quiere cada uno. Entonces vas a hacer lo que te parece a vos. Bueno, en principio sentido común, porque si yo tengo todo un mundo por detrás diciéndome la gestión de Bengochea como gerente deportivo fue nefasta, la gente en la calle, la gente en las redes, la gente en todo lado, no puedo salir a decir que fue la mejor de todo el mundo. Porque al final quedó como que le estoy topando el pelo a todo el mundo. No, estoy de acuerdo. Y le estoy mostrando... Es un... Puede ser bien protocolar. Acá lo que sucedió fue que se midieron las porongas. O sea, lo que hizo fue el consejo, este consejo, fue demostrar de que van a hacer lo que se le canta en el momento que se le canta. O sea, no me llamen más a reuniones de consejos, porque vamos a terminar diciendo lo que nosotros queremos cuando queremos. Y pasó con lo de Alfredo Aria. ¿Por qué a Alfredo Aria se le termina echando un partido después? Porque Rubio quiere. Claro. Lo podría haber hecho antes. No lo hizo porque aplicó el reglamento famoso de los ocho. Lo que quiso decir ahí es, no me jodan con reuniones en el consejo, porque lo voy a hacer cuando yo quiera. A ver, Freddy, ahora yo voy a hacer la parte que me toca a mí, que es la parte de pasar publicidad. Y yo lo que quiero, porque creo que la gente ya te conoce desde el punto de vista, de hecho tenés una cantidad importantísima de gente que ve tus programas, que te sigue, ya sabe todo lo que vos entendés que está mal de este momento de Rubio, capaz que querés decir alguna cosa más. Has hecho unas denuncias importantes que si querés antes de ir a la tanda las podemos decir sobre el tema del estado de la comida en el partido en Argentina, sobre el tema del agua, mineral y demás. Pero hacelas, contalas lo que pasó, lo que vos entendés que ocurrió. Eso no lo conocía. Y después te quiero preguntar, ¿cómo vas a hacer para que a Peñarol le vaya mejor de lo que le está yendo? Porque en definitiva la gente te va a votar por eso, te va a votar porque dice vos, Freddy tiene estas propuestas que la verdad no las vi en ningún otro, me parecen bárbaras y entonces me quiero unir al movimiento de Freddy. ¿Tirá los anuncios? No, no, pero quiero que me digas primero, vos hiciste creo que ayer o anteayer en Aurinero Grover un par de denuncias, estado de mala comida en defensa y justicia, yo estuve en Argentina, no me enteré de esa situación y también hiciste otras denuncias. Entonces si querés contarlas, podés contarlas. Pero no es una denuncia. ¿Qué fue lo que pasó? Es contar lo que está sucediendo. Peñarol no viaja el nutricionista, cocinero, ponle el nombre que quiera, alguien que pruebe la comida, porque ese lugar lo ocupó un dirigente. ¿Y qué es lo que pasó en Argentina? Casi se intoxica en 14, con carne podrida. ¿Carnes mal estado? ¿Carnes mal estado? ¿En el hotel? En el hotel, antes del partido. ¿Querés más detalle? Sí, dale. Bueno, te lo digo. Dale todos los detalles que quieras. Entonces, acá lo que sucede, que estamos cayendo en un amateurismo con una dimensión de liga de barrio. ¿Por qué? No hay quien pruebe la comida cuando viajamos al exterior. Ahora ya no se preocupen. Lo de Canovio puede haber sido lo mío. No, no vamos a viajar más al exterior. No, puede haber sido peor lo de Canovio. Puede haber un muerto, porque si a vos te dan comida en mal estado, te podés morir, él sabía, ¿no? Sí, claro. Entonces, no hay quien pruebe la comida, no hay quien direccione qué vamos a comer, no hay ninguna barrera protocolar de prevención y seguridad. O sea, que los jugadores, y ni te digo si te pongo el decorado de todo el viaje, ese viaje fue... Los jugadores estaban enojados por la situación, digo... O sea, los jugadores reclamaban... No, estaban súper contentos. No, te pregunto si reclamaban un nutricionista. Yo no sé si todas las delegaciones viajan con nutricionistas, te soy honesto. Por supuesto. Un cocinero o un nutricionista. Nosotros no queremos ser un cuadro europeo. Eso si te vas... No, no, para, Freddy. Sí, señor. Eso si te vas... Sí, señor. Si te vas 20 días a un lugar. Si te vas... Si vas y venís... Bueno, si vas a comer, claro. Si vas... Bueno, en Maldonado compramos los sanguchitos de miga en el bar de la esquina. La verdad que, bueno, ponele que en esa te la puedo llevar. Sanguchitos de miga y milanesa no me parece lo correcto. Pero bueno, ponele. Pero ir a un hotel y no llevar un control de seguridad llamado persona cocinero o nutricionista. Creo que en general no viajan cuando van por un día. Yo bicho, yo bicho. Vos lo llevarías. Eso sería algo distinto que harías vos con respecto a otro. Pero yo estoy jugando una fina, Tito. ¿Y quién es el responsable de eso? No sé, pregúntale al club. Ajá. Pregúntale al club. Normalmente esas cosas las hace o el preparador físico o el médico. Bueno, alguien tiene que probar el morfio antes que coman los jugadores. Porque nos van a intoxicar a 14 y vamos a jugar con la quinta. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando le hacen el examen, como le saltó a Canovio... No, no, pero eso es lo de Canovio... No le examinan ni al médico ni al preparador físico. Sí, señor, pero cuando vos olés carne con olor a caca... Porque tenía olor a caca la carne. De verdad te lo digo, hija, ¿no? No te lo digo para mí. ¿Y esa fue la noche anterior al perdido? Sí, señor. Entonces, ahí alguien tiene que probar la comida. Porque si no, vamos a terminar jugando... Vamos a tener que volvernos y poder jugar un día. Y de eso nos han pasado millones. Millones. Bueno, ahora después me decís... Yo lo que te digo es que si la comida tiene olor a caca, yo no la como. Por supuesto, y eso se hicieron los jugadores. No la comieron, comieron arroz con lechuga. ¿Y entonces cómo le salta a Canovio? No, no, pero eso no fue con Canovio, esto fue con la defensa y justicia. Ah, este partido de defensa y justicia lo que pasó. Lo de Canovio se lo puede comer un nutricionista, todo el mundo. Yo no hablé del tema Canovio. Yo pensé que estaba por ese lado. Antes de eso le doy una última noticia. Está a punto de definirse, por sí o por no, el tema Granger. Ah, Granger en Peñarol. Exacto. Me hablaron de tres años y... Yo tengo. Ah, sí, ¿puede ser? Yo tengo que ya está... Un palo. Ya está arreglado. Bueno. Con Roma, extintores, SRL... Está incendiado el programa hoy. Freddy, gracias a vos batimos récords, ¿eh? 1.400 personas mirando. No, no es gracias a mí, gracias a la verdad. Si esto funcionara bien, yo no existiría. Bueno. Con Roma, extintores, SRL, protección total contra incendios. Mantenimiento de extintores, instalaciones hidráulicas, romaextintores.com.uy. La casa del tornillo. La más amplia variedad y el mejor precio en tornillos, bulones, herramientas y anclajes. Todas las soluciones para la industria y la construcción desde 1958. Pedidos al 29023515 o por WhatsApp 095885133. Las mejores marcas están en Distribuidora Irasun. Nestlé, Júpiter, Softys, Orniman, Sembra de la Costa. Pedidos al 29023515.com.uy. Dinero ya al contado. Sin cuotas, sin deudas, rápido y fácil. Compramos mejor oro, brillantes, alajas, 30 años de trayectoria. Julio Herrera, 14.83. Entre Mercedes y Uruguay, de 3 a 19 horas. 2908.45.02. Preparame la terna para el partido, me dijiste el juez. En tu comercio de confianza exigí productos Pensilvania. Imperinizantes, hidrófugos, pastinas, espumas. 200 distribuidores en todo el país. Respalda Falcote, Pensilvania. Alta calidad, al mejor precio. Pedidos juega el sábado a las 6 de la tarde en el Viera. A las 4, la emisión de fútbol a los Peñarol. Jueces. Va de nuevo, porque ya te di a estar al bar. Dale. Andrés Matonte, Carlos Barreiro y Ernesto Harwin. Andrés Martínez, el cuarto, el polaco. Antonio García en el bar. Y Pablo Jiménez en el bar. Me dicen acá, Freddy, le pediste trabajo a Rublio en su momento. Emiliano González, refutalo si tenés huevo. Vos le pediste a Rublio trabajo y capaz que por ahí alguno dice, por eso viene su malestar con Rublio. Soy dueño. ¿Quién puso ese? Emiliano González escribió esta pregunta. Emiliano, soy dueño de dos empresas, no trabajo para nadie, querido. ¿Pero le pediste o no le pediste? ¿Pero hablaste con Rublio en algún momento? Yo no tengo el número, Rublio. Pero lo podés ver, no sé, le preguntaste algo a Rublio. ¿Me estás jodiendo? ¿Me vas a preguntar cosas en serio? Yo te pregunto lo que dice el oyente. No, no. Vos no decís que... Vos no decís... Yo acá... Ya le contesté. No, señor, no trabajo para nadie. Soy dueño de mi propia empresa. Bueno, acá dice otro. Todos los votos hoy, todos los votos, dice acá, en diciembre voto 14-14, dice Vitalicio Miami, pero este está en Miami, no sé si va a venir a votar. Vitalicio Miami puede ser el apodo, puede estar en la Teja. La próxima elección es muy probable que se haya electrónico. Y ahí los que están afuera van a poder votar. En este diciembre vamos a ver si se puede hacer en esta próxima elección. No lo tengo 100% seguro. ¿Y eso cómo se debe aprobar? ¿Por dos tercios o por cuatro votos? No tengo ni idea. ¿Qué pasó con...? No tengo ni idea, pero... Depende de lo que quiera Rubio. No, pero hay mucha gente que está... Vamos, Freddy, todavía dice Gonzalo Varela, Pablo Martín, aguante 14-14. Abrazo. ¿Cómo está la morocha más hermosa del man? Ya no sé a quién están hablando. Tengo una pregunta para Freddy. Sí, pará, tengo más menciones. Y yo quería que él me hiciera cosas. Vos no sos porque te ponés peluca rubia. Para tu empresa, todo, Total Import, todo en placas de yeso, también en tu casa, membranas asfálticas, poliflex, pisos flotantes europeos, Juanicó 39-20, totalimport.com.uy, que también están en Pando. Y en Pando está Autoplus, concesionario oficial Peugeot, taller oficial Peugeot. Están en Rújo, en la esquina Agustín Hernández, tu mejor negocio en Pando, Autoplus.com.uy. Andamios César, alquiler y venta de andamios, máquinas y herramientas para la construcción. Con Andamios César siempre estás bien parado. San Martín 25-87 y Ridadavia, 209-40-20. Tornería Faré, siempre el mejor precio. Fabricamos enganajes de todo tipo para el agro y la industria. Morelli 42-70, teléfono 2-506-9962. Por materiales eléctricos y de iluminación, la mejor jugada es pasar por Electric Cur. Están en Avenida Italia, entre Ramallo y Minnesota. Todo es para instaladores, para electricistas. Electriccur.com.uy. Fabián, refrigeración, venta y reparación de equipos de frío para supermercados e industrias. Vitrinas, cámaras y centrales refrigeradas. Las mejores marcas. Costan de Italia, Vitzer, Dorin. Servicio 24 horas, el mejor precio en refrigerantes. 099-174-999. Solma, fabrica y vende todo en insumos gastronómicos para panaderías, pizzerías y restaurantes. Trabajos en acero inoxidable. Bandejas y moldes para sándwiches. Gavillares, entrega inmediata. 2-513-5349. Vicenza, 2-919. En El Granero, tenés todo lo necesario por una dieta saludable y con muchas proteínas que mejoran tu rendimiento. Y salud, Vallorones, 32-24. Y también en la UAM local, 62 de la nave Polivalente. 25-07-3696. Ya nos comunicamos con Barrera, el que ganó la camiseta, ya está encaminado, ya está pedida, el lunes tiene la camiseta. Y si la querés encuadrar, la camiseta, y no usarla, bueno, podés llamar a los amigos de Vidrería Express, que tienen todo, te hacen marcos para cuadros, espejos a medida, ventilación para gas, colocación de mamparas, rápidos, eficientes y buen precio. 0-9-4-504-0-80, llamalos de parte de Fútbol de Peñarol. Decime, ¿cómo vas a arreglar la parte deportiva, Freddy, de Peñarol? ¿O qué proponés para que Peñarol mejore deportivamente? Ya empezamos con esta ronda, nos queda una tanda de un minuto, pero vamos a empezar con esto, dale. Bueno, me estás pidiendo una estructura, me estás pidiendo apuesta, me estás pidiendo idea. Por supuesto, vengo reuniéndome todos los días. Es más, esta entrevista la íbamos a tener un día anterior, creo que la íbamos a tener un día anterior, y ese día justo yo no podía, porque te dije, tenía una reunión por esto. Bien. ¿Se puede conocer gente o nombres significativos o todavía no querés con quienes te estás reuniendo? Yo acá, sabía que me ibas a pedir, sabía que me ibas a pedir la estructura, sabía que me ibas a pedir las cosas a proponer, sabía que me ibas a pedir nombres, y yo acá... En ese sobro amarillo. ...te traje la solución más importante que tiene que apelar Peñarol para salir de este momento. Bueno, sacala de ahí, contará a la gente. Ahora te voy a decir. Dale. Dígame. Recién dijiste que Rublio te había defraudado y que vos lo habías apoyado. En las anteriores elecciones, ¿apoyaste a algún otro candidato que también te defraudó? Estaba en el exterior. O sea que no participaste para nada. No pude votar. Pero hablando de defraudar, el otro día usted dijo que... Usted habló sobre mi intención de postularme. Exacto. Y usted devolvió... Habló de los presidenciables. Yo vi el programa, exacto, vi el programa. Dijo que usted, si eso era realidad, usted se iba a ver desilusionado por mi acción. No, yo no jamás dije eso. Tengo el video. No, capaz que dijo que no eras presidenciable, que no te considerabas presidenciable. Si Freddy se tira la candidatura y se tira en política, la verdad, me desilusionaría un montón. No, jamás dije eso. Mostrame el video. Bueno, lo dejamos para después. Creo que es un tema personal que no hay problema. No, pero yo quería preguntarle... No, no, pero yo lo dije. Yo lo que dije, lo que dije... Sí. Cuando Ananía me preguntó quiénes tienen perfil para presidente, di varios nombres. Y capaz yo te pregunté por Freddy y vos dijiste que no. No, creo que no me preguntaste por Freddy. No sé si estaba ya el Freddy convocado o no. Yo tengo el internet de Antel, me llega la misma señal de todos, y dije usted, si Freddy se tira a las elecciones, me desilusionaría mucho. Yo le iba a preguntar en qué momento se ilusionó conmigo. No, yo estoy seguro que no lo dije, salvo que yo lo haya dicho esporádicamente como un chiste o algo de eso. Ah, bueno, capaz que es un chiste. No recuerdo... Ahora es la explicación. No, no, no me desilusionaría porque yo, la verdad... No, 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 no. Hasta el día de hoy... No nos habíamos visto nunca. No sé qué me propone Freddy para ser presidente. Ah, bueno, acá dice acá. Ahora se la voy a decir acá. Bueno, acá tengo así. Eduardo Castro dice, sí, lo dijo Uruguay, tiene razón. Carlos Hernández dice, pobre Peñarol, si este loco fuera presidente. Eduardo BM... No, pobre Peñarol es ahora. Tal cual, eso mismo dijo, dicen por acá, algunos mensajes. Bueno, a ver, contame entonces cuál es tu plan. Si lo dije fue en chiste. Está bien. No recuerdo. Está bien, está bien. No, no, no. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo digo... Yo cuando opino que alguien no puede... Enrique Anaria me desilusionó. No, no, no. Entonces, el que está del otro lado dice, bueno, lo conoce personalmente y entiende más que el que está del otro lado y me desilusiona. Entonces dije, pero... No, no, no. ¿En qué momento te ilusionó? Yo puedo decir que no tiene perfil para presidente. Eso es otra cosa. Es una cosa. Es otra cosa. Como lo dije en el programa. En algún nombre, está bien. Ahora, no puedo hablar de Freddy porque recién hoy me estoy enterando cuáles son las propuestas de Freddy. Yo lo que puedo decir de Freddy que yo hace casi dos años que lo conozco es quien nos ha puesto las cámaras en YouTube. Tenemos una relación comercial que es muy buena. No, a ver. El que nos puso en YouTube. Hoy estamos en otro esquema pero todo comenzó con Freddy. Esa es una realidad. Y tenemos una relación comercial buena y una linda relación, amistosa. Intercambiamos, hacemos chistes, embromamos. Eso quiere decir que yo no lo voy a votar o que lo voy a votar. No sé, yo nunca digo a quién voy a votar. Estoy preguntándole, pues, si él se tira candidato. Acá todos tienen derecho a tener un lugar y a comentar. Como es el primero que ha dicho que va a ser candidato, creo, y Areco, que le hicimos una nota, pero Areco es una figura más conocida. Tiene otra transsectoria en la historia de Peñarol. Areco no dijo que quería participar de la política. No dijo que quería ser candidato. Pero Freddy dijo que quiere ser presidente. No, digo, porque mañana va con otro y vos le decís que vos ibas a ser candidato. Está bien, tenés razón. También tenés razón, corrijo. No fue como lo dije. Bueno, vamos a los bifes, vamos a la parte importante. ¿Qué es lo que propones para que se haga de esto? No, que diga esto y después queda todavía una tanda. No, porque dijo vamos a la tanda. Queda un minuto de tanda nada más, o sea que no hay problema. Bueno, te voy diciendo. El día que gane y sea presidente de Peñarol, al día 2 voy a hacer una auditoría general económica con la gestión de la ciudad deportiva. ¿Sí? Quiero saber quién ganó, cómo ganó, por qué ganó y por qué se adjudicó a cada empresa proveedora. Porque ya que no hubo una licitación y una competencia de precios, un llamado a licitación como corresponde, estamos hablando de 16 palo verde, no estamos hablando de 2 pesos, debería haber habido una licitación, una competencia de precios donde el socio, el hincha de Peñarol, vea por qué es que ganó esa empresa. ¿Por qué decís 16 palo verde? Claro, es lo que cuesta la ciudad deportiva y es la construcción de la casa. No, ese es el costo. 16 millones de dólares. Ah, no, ese es el costo. No. ¿Cuál es el costo? Yo no sé cuál es el costo, lo que sí sé es lo que declaró públicamente el otro día Rubio. Sí. Dijo que de 10 lo bajó a 7. Que de 10 lo bajó a 7. Bueno, que se lo comunique a Sainte, porque tengo el video que dice que va a costar entre 12 y 16. Ojo, yo no estoy discutiendo eso. No, no, no. Te digo lo que... A ver, le estoy respondiendo a Nacho Rubio. Vos decís... Yo digo el número que ellos declararon, no el que puse yo de onda. Que por lo menos el tema de la construcción de la ciudad deportiva desde el punto de vista contable no es transparente. Que lo bajó a... ¿De 16 millones de dólares lo bajó a 7? No. De 10. De 10 lo bajó a 7. Eso es lo que dijo. Eso fue lo que dijo. ¿Qué hizo? ¿Ahorró en chapas? No. La explicación fue que al no tercerizar ciertas obras había... Un error gigante. Y voy a explicar por qué. Hay una ley en la construcción cuando uno tiene una empresa constructora... La solidaridad. Yo ya se lo dije a ellos. ¿Está? Que si... Se lo voy a decir así, bien grave y bien grotesco para que la gente entienda. Si en la construcción, por una falta de seguridad, si no tiene una herramienta protectora de seguridad, un arnés, lo que sea, muere un empleado, puede ir preso el responsable, arquitecto, puede ir preso... Es una ley eso. Es la ley de responsabilidad empresarial que se votó durante el gobierno del Frente Amplio. Entonces, vos cuando contratás una empresa... Sos solidario en la responsabilidad. Exacto. Bien, para... Yo quiero ir... Está bien, vos dijiste, vas a una auditoría porque entendés que no... Vos está bien, es gravísimo esto. Porque yo estoy exponiéndome gracias a que me ahorro guita y no sé cuánta. Claro. Me ahorro guita, bueno, nos puede joder fuerte en este caso, ¿sabes? Sabían, ¿no? No, no, está bien. Bien, de hecho, cuando pasó lo de los baños en el Parque Central, hubo una situación que primero iba a ser un número y después fue otro porque parece que el primer número no tenía el tema de los aportes de leyes sociales. Exacto. Entonces, bueno, evidentemente, un club como Peñarol debe hacer los respectivos aportes porque si no, pueden tener problemas. Bien, vas a una auditoría por la Ciudad Deportiva. Seguimos. pero decime una cosa, decime en qué parte de la web hay una presentación de la lucha de precios y las empresas adjudicadas. Quiero ver como socio de Peñarol a quién se la adjudicó y por qué. Por eso estás diciendo que vas a hacer eso. ¿Puede tú al club? Ah, ¿usted le puede? ¿A usted se imagina que yo voy en el club a golpear? Hola, quiero ver. No, señor. Yo lo tengo. Yo sé quién ganó. Ah, ¿lo tenés tú? Por supuesto que lo tengo. Pero a vos te parece correcto que si sé quién ganó... Pero como socio tenés derecho a ir a pedirlo. Por supuesto. A vos te parece que yo tengo que ir a golpear el Palacio Peñarol y hacer falta que yo vaya a golpear el Palacio Peñarol y diga, a ver, díganme la competencia de precios y quién fue que se postuló. ¿Te parece correcto eso? ¿O tiene que ser como un Ministerio Público que pasa... Vos en el Ministerio Público, en cualquier Ministerio Público, vas en tras... Te digo porque yo soy proveedor del Estado. Entonces, yo voy, hago una licitación con un escribano público que me autoriza a ser proveedor del Estado, espero 90 días y ahí hay una competencia de precios hasta incluso con sobrecerrado. Y sé el resultado a través de un diario o a través de una página web. Entonces, eso se llama transparencia. Bien, vamos al otro punto, vamos a la parte deportiva. ¿Tendrías director deportivo, tendrías gerente? ¿Tenés un técnico que pensás qué vas a hacer? Tema transferencias, etcétera. Dame... La idea más importante la tengo acá. Bueno, dámela porque se termina el programa, Freddy. Bueno, ¿qué hora es? Y faltan 8 o 9 minutos. Bueno, la gente en su casa grave la solución porque esta va a ser de a partir de ahí vamos a construir lo que es el nuevo Peñarol. Bueno, a ver, vamos a ver acá. O sea que usted me pide... 1.522 personas, capaz que hubo más. Yo le voy a traer la más importante. Hay que rajarlos a todos. Esta es la más importante porque uno puede construir en base... Bajalo, bajalo, vení. Ah, hay que bajarlo. Ahí, ahí. Esta es la idea más importante. ¿Se ve pegan ahí para que se vea bien? Genial. Ahí, ahí, perfecto. Esta es la idea más importante. ¿Está? Esta es la idea más importante porque no puedo construir sobre lo que está mal. ¿Está? Usted me habla de gerencia deportiva. Yo tengo la idea de la gerencia deportiva. Peñol tiene uno de los mejores captores, va, tiene un grupo de los mejores captores en inferiores de lo que he conocido. Esos captores van a morirse en las juveniles mientras nosotros estamos tratando de cubrir la pólvora en primera. Esos captores deberían ser ascendidos así como ascienden a los jugadores de séptima a primera. Bueno, en algún caso lo dejan libre. Pero de séptima a primera deberían ser ascendidos. Deberían de capacitar a nuevos captores. ¿Sí? Deberían de formar un grupo ¿está? De notables tanto alguna persona con nombre pero sí un equipo. No puede pasar la decisión como si fuera un tótem con solamente Bengochea y el WhatsApp de Bengochea. Así no se forma un equipo profesional. El equipo profesional se forma de diferentes mentes que aplican diferentes pensamientos. ¿Sí? no funciona la dictadura y no es un tótem. Es una idea en un equipo profesional. Captores de Peñarol los que descubrieron a Facundo Torre los que descubrieron a Pelisti los que descubrieron a la gente que decimos ah, este lo van a vender. Bueno, todos esos genios siguen en el mismo puesto y no le hacemos una pregunta. ¿Cómo te vas a manejar en la AUFI con los jueces? Él dice hay que rajarlos a todos. Sí. Supongamos que se dé. Sí. Los rajan a todos. Sí. ¿Quiénes vienen? No, no me preguntaste la pregunta antes de esa. La pregunta antes de esa es cómo rajo a todos. Porque decir rajar a todos puede caer en una fantasía. ¿Cómo los rajás? Bajo la política que te expliqué en principio. La mayor estado de política que hay que es la decisión de la gente. ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Vas a ir a votar a cada uno? No señor, escúcheme. ¿Cómo hacen ahora para apelar al recurso o para oponerse al recurso que usó Rubio? Asamblea, ¿verdad? De socios. Apelemos a la asamblea de socios para rajar gente inoperante. Asamblea representativa no de socios. Bueno, no, perdón. Asamblea representativa de socios. ¿Y a quién responde la asamblea representativa? Y bueno, que eso deciden la gente. No, responde a todos los que votan. La asamblea representativa está votada. Claro. Son porcentaje de la... Es el porcentaje que representa a los de la directiva. Sí, sí, está de acuerdo. No es una discusión. Ahora, lo que te digo es, si yo ahí pongo sobre la mesa rajar a los inoperantes, a los que no están capacitados en el cargo y la gente decide dejarlos, y bueno, capaz que estaría equivocado yo. Pero estoy seguro que en este caso... Pero si vos sos presidente, ¿para qué vas a recurrir a la asamblea para rajar a los que no sirven? Aplico lo mismo que critico, soy dictador. Pero ¿por qué sos dictador? No, te eligieron para hacer cosas. Pará, te eligieron para hacer cosas. Hay una cosa que yo no sabía y me enteré. No, porque, ¿sabes qué? Para que no voy a dejar esto así picando, porque queda como si no hubiera respondido. Esto es, en cada idea que vos tenés, vos tenés un porcentaje que está a favor y un porcentaje que está en contra. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Porque hay gente que detesta mejorar, hay gente que no quiere salir de este pozo, hay gente que se aferra al fracaso y se hunde como un ancla. Muy bien, vamos a ir a una pausa que nos queda y si después nos tenemos que pasar un poco y no seguimos en la radio y seguimos por YouTube, está bien. Pero vamos a la pausa y te quiero preguntar, porque vos tenés una historia, vos jugaste al fútbol en formativas, te dirigió Arias, o sea que toda esa parte está buena, que la cuentes porque por lo menos ella es un dirigente que tuvo un pasaje futbolístico, ¿no? En general los dirigentes casi ninguno tuvo y bueno, es como tener una pizzería y no se hace pisa, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y seguimos con más Fútbol Peñarol. Peñarol, sentimos como vos. Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Arte Aluminio, somos la empresa líder en aberturas de aluminio del Uruguay. Fabricamos mamparas, claraboyas y aberturas de todo tipo. Siempre la mejor calidad para la tranquilidad de usted. Arte Aluminio, Ramón Márquez, 3140, teléfono 2, 209-9620. Su Chevrolet se ve original y anda bien. NIRVIC Repuestos. NIRVIC Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. NIRVIC Repuestos. 2-901-1675. Le damos la bienvenida a BBVA Viajes. Esperamos disfruten las experiencias y destinos operados por despegar. Recordá que cada compra con tarjeta de crédito acumula puntos BBVA. ¿Aún no la tenés? Pedila ahora en BBVA.com.uy y descubrí hasta dónde te pueden llevar tus puntos. Gracias por operar con BBVA. Tiki BBVA creando oportunidades. Producto sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en BBVA.com.uy cortinas de enrollar Malvin. Si no puedes vivir tranquilo y no tienes seguridad Hacerme caso a lo que digo justa las cortinas de enrollar su seguridad llegó por ti cortinas Malvin cortinas Malvin calidad y precio para ti cortinas Malvin cortinas Malvin contacto 0-826-49-2-525-79-37 cortinas de enrollar Malvin garantía en seguridad mi corazón palpita seguimos con más fútbol opinión surgió otro nombre de técnico bujiano Chacho Coudet bueno este también se había hablado lo presentó Varela lo presentó Varela y también hablaron con él también hablaron y te repito que va esta tarde van a hablar con otros para vos a mí me dijo Rublio que Chacho Coudet no viene a dirigir Uruguay cuando le pregunté del tema bueno muy bien sé que hablaron y saluda al nuevo técnico de fútbol sala sí en realidad no voy a bavear porque no es un tema de saludarlo saludarlo lo puedo saludar todos los días voy a bavear porque bueno ante la salida de López Nacho Bujiano fue nominado como técnico de primera hasta fin de año de los pocos casos que el hijo sale mejor que el padre no hay pocos casos me queda poco tiempo a ver Freddy respuestas cortas hay varias preguntas dijimos entonces alguien preguntaba ¿cómo vas a hacer para tener jugadores de primer nivel? ¿con qué plata? ¿cómo lo vas a hacer? Piñero es un club millonario solamente hay que gestionarlo bien acá lo que pasa es que se gestiona mal a partir de ahí nace se gestiona mal y se decide mal entonces a ver no quiero ser muy 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 tajante con alguna gente porque porque la verdad que hay gente que nace ser tajante de verdad de verdad hay gente que que contrata un jugador y no sabe si es urdo o derecho por ejemplo entonces a partir de ahí es donde nace que yo pueda elegir con este grupo que yo propongo de notables donde una gerencia deportiva ahí voy a tener una real opinión vos te vas a basar en los captores de Peñarol que han elegido los captores de Peñarol son malos o buenos fantásticos son ¿por qué no los usamos? los usan para captar no para elegir jugadores de primer nivel bueno entonces ¿por qué no pueden ser no podría eligen de otro es otro deporte no no es el mismo ah bueno es el mismo entonces es mejor que lo que pasa hoy sí hoy acá llamaron a Sarachi y Sarachi estaba lesionado ¿está? ¿eh? ¿miento? chamaba a Sarachi y José Sarachi mirá te podría cagar pero la verdad te he jodido una pata tengo para tres meses decir que Sarachi dijo que fue honesto si no lo teníamos Peñarol y bueno o no vinieron jugadores lesionados Peñarol bueno yo propongo mejorar vamos a traer jugadores sanos y vigentes con eso ya vamos a mejorar vamos a mejorar bien después tengo una ideología con característica para cada puesto pero eso no lo voy a decidir yo lo va a decidir la persona que ya me estoy juntando que ya tengo las ideas y que está capacitada para elegir un adelanto no puedes dar no te lo puedo dar pero cuando se trae un jugador el que decide si está sano o no está sano es el médico por eso es un equipo es el cuerpo médico por eso dentro de ese equipo de notables tiene que haber un médico también vas a cambiar hoy como es el equipo que decide cuando se trae Vengo Echea Rubio ¿y el médico dónde está? no, no, no pasa por el médico pasa por el médico bueno hay una inspección antes de firmar el contrato hay revisión médica ¿pasa por balanza? pasa ¿y Lucas Hernández? ¿por qué está en medio de la vela? no sé preguntarle a los que lo pasaron por la balanza bueno no pasa por la balanza bueno no, no, está bien puede ser lo que dice Freddy en el sentido que puede pasar por balanza pero igual lo queremos puede estar pasado de kilos pero igual lo queremos ¿qué importancia tiene la balanza? o puede estar lesionado pero eso es otra cosa si vos tenés X cantidad de kilos de más igual te contratan ¿qué importancia tiene que pase o no pase por balanza? eso está bien lo que dice Freddy ¿Hernández pasó? ¿Roland pasó? ¿Roland pasó? pero seguramente Roland pasó porque el otro que pasó venía mejor bueno entonces la verdad que se están haciendo mal las cosas porque vino Hernández y tuvimos tres semanas esperándolo para que debute porque estaba lesionado el tendón de Aquiles claro entonces ¿se están haciendo bien las cosas? no está bien a ver, pará vos decime decime qué punto y yo te digo en qué fallamos te estoy diciendo qué vas a hacer con la AUF y qué vas a hacer con el tema jueces o sea ¿entendés que a peor lo están perjudicando los árbitros o no? entiendo que claro por supuesto y qué vas a hacer para corregir eso y la relación hoy con la AUF que está rota bueno, principalmente con el presidente de la AUF principalmente primar por Peñarol no por no por no por otros intereses pero entonces te parece que está bien la estrategia de Rubio no, y la verdad que le salió mal ¿no? estamos de acuerdo todos que le salió mal bueno, no sé eso vos el resultado de la estrategia de Rubio ¿cómo fue? ¿fue bueno o fue malo? ¿seguimos con el problema? sí, el problema continúa entonces fue pésimo la estrategia fue pésima salir a pelear sabiendo que vas a perder y bueno la verdad que decime qué interés te movió para hacerlo si sabías que ibas a perder bueno o sea, no cambió nada perdiste porque no cambió nada a mí me escuchás medio loco me escuchás medio medio exagerado al hablar pero también razono y el juego en la AUF es un juego de ajedrez ¿vos decís que Rubio se tiró en la guerra contra la AUF sin tener algún motivo detrás? yo creo que fue una estrategia política donde tirarse contra la AUF fue el único argumento que él encontró para unir a los hinchas de Peñarol en un sentido común yo creo que hubo otra cosa detrás bueno, peor entonces bueno, pará tenés un pasado futbolístico jugaste fútbol ¿hasta qué edad? ¿cómo fue tu historia? toda mi vida jugué en el club de pesca del Vedder después fui a River en River fui a Liverpool hice sexta, quinta, cuarta ¿en dónde? después volví a River después volví a Liverpool me dirigió Daniel Odine me dirigió Barcos estuve con Rivas me representó el Pato Aguilera ¿te representó el Pato Aguilera? sí ¿de qué jugabas? de volante por derecha pero a veces jugaba por zurdo ¿y te dirigió Arias? me dirigió Arias en Wander ¿sí? horrible la experiencia ¿por qué? ¿qué pasó? y si nunca miraba miraba para conversaba con el probador físico ¿y por qué pasa? ¿vos estabas mirando la cancha o estabas mirando para afuera? y yo estaba jugando cuando hacés una buena jugada vos cuando sos jugador haces una buena jugada mirás a ver si te ven capaz que no tenía nada que ver ¿y si era el entrenador? capaz que no tenía nada para ver ah bueno que no tenía nada para verle porque miraba para el otro lado está bien está bien está bien bueno no sé que tuve la época de Rivas con Liverpool en Liverpool ajá ¿y así que te representó el Pato? el Pato ¿y después dejaste el fútbol? en un grupo que el Pato tenía con el Choco Perdomo con con Dorta y Fonseca ¿cómo lo ves a Perdomo de técnico? ¿te gusta? ya que estuviste con Perdomo Fonseca lo que pasa que yo o sea que vas a tener una buena relación con Paco Casal entonces si ganas ¿qué tiene que ver? ¿y te representaron gente de Paco Casal? no porque a mí me mueve el interés ¿qué tiene que ver eso? digamos a mí me mueve el interés por Peñarol no la amistad de Paco bueno estamos y aparte para 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 a mí me representaron porque me vieron me llamaron y firmé un contrato no porque era amigo de Paco Paco nunca lo vi en mi vida está bien Paco no es que soy amigo de Tereo en ese momento yo jugaba al fútbol me llamaba pero yo pregunto el Bocagaria te pregunto pero si fuiste representado por gente de Paco Casal supongo yo que en mala relación no vas a tener ah no pero después de los intereses de cada uno depende del interés de Paco Casal con Peñarol si le quiere hacer bien no vamos a llegar bien si nos quiere hacer mal y llevarse acá novio con una cláusula onerosa no vamos a llevar mal nosotros tenemos una buena relación te puedo decir otra radio y podemos decir que tiene una buena relación pero vamos a tener intereses distintos es buena mirá es buena yo anoche te llamé ¿sí o no? sí me llamaste ¿qué te dije? hablamos largo bastante te dije nosotros tenemos una relación laboral yo voy a ir a partir de que empieza la entrevista ya es entrevistador y coso si vos te pones picante yo me pongo picante y no importa nada eso sí eso sí no va a influir en nuestra relación laboral pero totalmente porque vos me decís algo que no me gusta a mí dejo de trabajar contigo dejo si me da las cámaras rotas no me cumplí pero no tiene que ver una cosa con la otra acá hay un entrevistado entonces en este caso pasa lo mismo cerramos el programa en la radio porque no me quiero pasar por 89.fm del molino y nos quedamos como tenemos algunas veces yapa con freddy un ratito más en el canal de youtube gracias ahora sí seguimos por youtube bueno denle 5 o 10 minutos más quería anunciar a la gente de la radio que después vamos a subir todo el programa completo como hacemos siempre en el canal de youtube bueno a ver alguna cosa más denle pregúntenle vos querés preguntarle algo a Bujiano pero a ver yo voy más por lo que puede pensar la gente el equipo las copas internacionales como se encara todo eso porque hasta ahora hablamos de todo lo que puede pasar institucionalmente ¿quién sería tu representante en la UF? mirá te lo voy a decir en todo ámbito tanto deportivo como político hay una sola cosa que nos puede sacar de esto elegir bien la gente tiene que elegir bien al presidente el presidente tiene que elegir bien al gerente deportivo el gerente deportivo tiene que elegir bien al técnico y el técnico tiene que elegir bien a los jugadores el jugador tiene que elegir bien en el momento correcto la acción correcta entonces en esta cadena de elegir bien Peñarol se equivocó en toda la cadena se equivocó con el presidente se equivocó con el gerente deportivo se equivocó con el técnico se equivocó con el jugador ¿está? entonces cada puesto tiene sus características y tiene su potencial Peñarol no debe de traer gente por nombre para vender políticamente cuando vino Roland le pusieron un halcón acá en el hombro y viene Roland fantástico vino Roland hubiese sido Mauricio González capaz que nos rendía un poco mejor en el caso de Pedrito ya que estamos hablando deportivamente hablando que vino hasta me pongo en la condición de que puse tela de juicio la avenida de Pedrito hoy tengo que decir me sorprendí incluso no viene el jugador Pedro Miranze eligieron porque eligieron porque eligieron un scout y vino de pedo por otro motivo porque vino de pedo ¿está? no vino por elegir vos sabes no vino porque lo eligieron y lo vieron no eligieron un scout de un carajo en realidad sí vino con un scout de juveniles ¿y quién lo recomendó? no sé no decida toda la información pero siempre voy a decir lo que yo decida porque yo también digo cosas que ustedes no dicen y saben porque también eso es otra parte eso es otra parte donde nosotros que estamos del otro lado comunicar la forma que comunicamos y decimos las cosas somos parte responsable y cómplice en caso de apoyar lo que está mal no debemos apoyar lo que está mal porque si apoyamos lo que está mal somos cómplices y somos parte de esto y fracaso pero vos no sabés que en el fútbol aparecen las recomendaciones y después lo van a ver ¿no lo van a ver? y en algunos casos sí en el caso de Pedro te digo que sí en algunos casos cuando vos decís bueno yo no puedo hablar del 100% bueno hay que hacer el 100% es justamente hay que ir a hablar de todos yo no te estoy diciendo eso te digo que no lo sé capaz que lo hacen en todos en el caso de Pedro yo te digo que sí bueno lo fueron a ver a ver si tenía dos piernas a ver si se salía si se cortaba el pelo y todo eso está bárbaro lo que vos quieras no sé que le fueron a ver igual cuando vos decís por supuesto que si uno hay algo que está mal y no lo dice es cómplice ahora lo que pasa de hecho acá pasa todos los días cosa que para mí están mal para Buggiano están bien y viceversa ¿no? o sea no es que somos deshonestos no tenemos puntos de vista diferentes cada uno piensa de una manera y la expresa después la gente es la que dice si le parece que lo que dice Buggiano está bien o lo que digo yo o que ninguno de los dos tiene razón eso es lo que digo y a vos te pasa lo mismo o sea a vos hay mucha gente que te sigue y hay mucha gente que no te sigue porque entiende que lo que vos decís no es válido para otros es válido eso va a pasar siempre no lo que vos decís va a ser la verdad absoluta porque va a haber gente que va a decir che que cara Freddy que bien como me identifico y otro dice pa no no lo banco en ciertas cosas en ciertas cosas si te las llevo y en ciertas cosas no decir que la gestión deportiva fue buena rosa lo deshonesto bueno para mi fue muy mala y lo he dicho pero fue mala claro que fue mala no no pero ahora también también es cierto que no es para que se atajen es para decirle a aquel que apoya esto que también es cómplice de este fracaso no pero a ver cuando este plantel se armó ¿cuántos dijeron que no era bueno el plantel? ya no digo que de todos los que dijeron que era el mejor plantel del medio ¿cuántos dijeron que no era bueno el plantel? yo dije que era bueno casi todo el mundo no sabía el estado de los jugadores soy cómplice en no haber investigado bueno asumo mi cuota aparte de responsabilidad en no haber investigado si el estado sanitario de cada uno de los jugadores asumo mi cuota aparte de responsabilidad ahora este plantel para 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 cuando se armó vamos a hablar con el diario del lunes ¿fue bueno o malo? ahora con el diario del lunes opinando para vos y ahora no no fue bueno no fue bueno en base a resultados igual no es tan malo como el momento que se armó también fue malo porque no trajeron cosas que nos hacía falta trajeron cosas con nombre y apellido para políticamente tener un buen mercado de pases porque era el año electoral veníamos de un año nefasto que entregó en bandeja a Rubio para potenciar el tercero que era el año electoral pero perdón perfecto le salió para los gente vamos a analizar él trajo él trajo jugadores en puestos que no hacía falta y le faltó y la prueba hoy y la prueba hoy la vemos todos ¿tá? que le faltó ciertos puertos por cubrir y somos el rey de la improvisación improvisamos juveniles improvisamos puestos improvisamos lo que sea ¿quieren un ejemplo? el cachete lateral derecho a ver primero no no para primera cosa para para vamos a analizar quién es viniero vamos a dos cosas para el mejor zaguero del año pasado después vos me decís que todo el mundo yo pregunté me dijeron que estaba bien Abel que podía estar bien yo tenía mis dudas Roland está bien yo pregunté Roland ya de primera dije que no debía venir ahora estaba la Quintana había un sistema había un sistema de juego de una manera y para mí hasta el partido clásico Peñarol tenía una forma de jugar y tenía los jugadores para jugar esa forma y en el fútbol hay que tener plan B hay que tener plan B de la Quintana no lo tenían ¿quién se parecía la forma en la característica de jugadores tampoco me olvido tampoco me olvido que hasta diciembre a la Quintana lo puteaban en colores ¿o no? y bueno que hubo un trabajo para levantar a la Quintana este año ¿y qué pasó con la Quintana cuando mejoró? y se fue entonces eso te parece una buena cosa genial perdón pero eso es lo que me parece mal ¿y el plan B de la Quintana? ¿y el reemplazo de la Quintana? ¿quién es? era Rossi era ¿ah Rossi? era Rossi ¿cuándo lo demostró? contra Danubio ¿contra Danubio? ¿un partido siguiente? ¿un partido? ¿en su momento no se dijo que Rossi era el precio? no, no ¿era el precio de Peñarol? pará después no, no era el precio de Peñarol ¿en su momento era el precio de Peñarol? era un jugador era un jugador al que Peñarol asestaba era un puesto en el que Peñarol apostaba a Rossi no era el precio lo que sí digo es cuando jugó el partido siguiente al clásico todos dijimos uh, apareció ¿qué le pasó? porque hasta ahí y esto debe estar lo debe tener grabado en alguna de las cosas nuestras yo dije que le faltaba el vintén para el mango Urgiano me pusiste el pie justo donde quería hablar bueno, mejor el tema juveniles sí me recontrachupo cuando escucho foguear los juveniles bueno, nos fogueamos tanto que nos prendemos fuego porque que debute ¿te reís? no, me acabo de ganar de hacer la expresión pero escuchame no, es para reírse es para calentarse ¿cómo va a debutar un juvenil en Colombia cuando fuimos entregados? debutó un juvenil en la mitad de la cancha Guisolfo ¿pero te parece eso de foguear? y casi no volvió a jugar después de eso no, no, no pero pará ah, después se lesionó no, pará por lo menos vamos a decirle por qué Guisolfo jugó ah, no tenía contrato no tenía contrato registrado en la UF sí tenía contrato estaban los 40 tomados y después jugó porque no tenía arrola sentado en el banco haciendo cebo bueno, y después sí, lo anotaron y entonces bueno, muchachos bueno, dejame tirar lo último tirá lo último y dale y nos vamos ya está son 5 y 20 ah, bueno no, dale pero tirála tirála decir lo que quiero decir o sea, ¿se parece un buen un buen gestionamiento con los juveniles? ¿qué piensa un juvenil de Peñarol hoy? pero mirá que esto viene de la riera cuando ponía a Máxima Alonso lo sacaba después ponía a Mancilla lo sacaba un día lo citaba otro día lo dejaba fuera del plantel ¿qué piensa un juvenil de Peñarol? porque tanto hablamos de que vamos a volver a ser el jugador el Peñarol de antes el jugador de Peñarol hoy, el juvenil ¿tiene ganas de estar de Peñarol? y no está jugando bien y no le da continuidad ¿qué es lo que se informa? ¿qué es lo que ve el juvenil de Peñarol? ¿cómo querés que juegue Peñarol? ¿cómo querés que juegue Peñarol? con huevos que se entregue que vaya a todas pero eso viene de inculcárselo y decirle al pibe acá hay que meter porque no se negocia la entrega Peñarol no tiene entrega pero los primeros partidos de Aria hubo todo eso pero Aria nunca la culpa no es de Aria Aria no es tu culpa Aria nunca debiste haber llegado a Peñarol lo demostró la realidad cuando se le ganó a Nacional el Clásico lo pasamos por arriba sí, genial si para vos estar bien o estar mal es ganar un Clasiquito porque ya no me da gracia ganar un Clásico yo quiero hacer una pará las tribunas no cante más vamos a ganar la cesta la obsesión es la cesta cante vamos a hacer un buen papel que es lo que nos promete un buen papel con eso nos conformamos bueno un placer tenerte Freddy acá con nosotros a toda la gente que nos está viendo suscríbanse al canal así seguimos creciendo hoy hemos tenido un pico de rating porque Freddy tiene evidentemente un montón de gente que lo sigue y bueno vos tenés idea cuánta gente de los que te siguen votan porque no es lo mismo tener un montón de seguidores que votantes yo dije me preguntaste que preside un presidente para una persona para ser presidente y yo te dije una cosa tan básica como votos porque si tiene votos aunque tenga aunque sea una gran capacidad o sea un burro si tiene votos es presidente cuánta de la gente que vos crees hoy te sigue cuánta gente se sumó y armaste una página web la 1414 se llama www.aurinegroworld.com bueno entrás ves te fijás y se está registrando la gente con el padrón de socio y con el número de socio y se registra y se registra la gente sí me llegaron más de mil más de mil personas opa más de mil personas te apoyarían bueno me llegaron más de mil mensajes con con socios con gente que tiene bueno es un número para la verdad que con mil cien sos consejero más o menos no sé si quiero consejero para ir para ir a que me apliquen un artículo pedorro está bien está bien bueno ha sido ha sido un placer Orué está atendiendo otros kioscos gracias Freddy por venir está en este kiosco está en este kiosco a ver es importante no sí es importante pero no va a salir así que déjalo no va a salir no pero que es una nota o es una información es una persona de fútbol bueno muy bien gracias Freddy un placer gracias a todos un programa diferente mañana no hay programa por eso lo hicimos un poco más largo también porque está el partido nacional el sábado transmitimos por 89.3 FM el molino y nuestro canal de youtube el partido ante Peñarol y el próximo lunes volvemos acá a las 4 de la tarde con el programa y en la cuarta fecha Peñarol va a jugar como le dije el lunes 3 a las 7 y media de la tarde en el estadio centenario vas a ser candidato o vas a buscar una alianza hay alguno que te convenza que diga me gusta lo dirá el tiempo cuando tenga la decisión te la digo por ahora sos candidato por ahora soy candidato tenés vice y estoy por supuesto lo tenés elegido ya es un upsider lo conocen pero nunca estuvo en Peñarol no quiero gente contaminada te digo el ok si por supuesto que todos sean nuevos no es un riego porque el número tiene que ver con eso lo decidió la gente lo decidió la gente exacto churra churra ¿qué pasó? ¿eh? churra churra no no en la página usted buscó el significado no 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 búsquelo lo busco muy bien bueno gracias a todos gracias Freddy pasaste lindo hermoso envítenme cuando quiera vete y se veía usted siempre ahí está Orwee dejá de con el alto parlante allá atrás vení para acá vení así te despedí vos también Orwee no no quiere se está despediendo ya tengo tengo se me ocurrió una apertura para el show que podríamos hacer en el teatro tengo tengo una apertura para Orwee no es complicado bueno esa idea no no ayer me quemé de verdad ayer quemé y piré mal tengo que averiguar cosas pero si la gente nos banca vamos a hacer terrible show en el teatro bueno ¿qué pasó Orwee? no no tenía me había llamado un amigo este y le hice unas consultas y ¿y qué? son muy importantes las consultas pero dile alguna cosa no 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 puedo manejar públicamente el tema ¿pero de qué? ¿de un jugador que va a venir? ¿de un técnico? ¿de qué? que tienen que ver con las próximas elecciones de Peñarón ¿alianzas? no 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 ¿candidatos? candidatos entre comillas ¿cómo si son entre comillas? ¿cómo son entre comillas? ¿son o no son candidatos? no 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 pero no no hablé con un candidato no no pero la información que tenés podría ser ¿alguien que se presenta? no ¿alguien? ¿alguien que podría ser presentado por algún candidato? o sea que un vamos a ser claro que Damiani termine palanqueando a alguien porque ¿quién es el otro candidato de barrera? ¿va a poder palanquear a alguien? no entonces si Damiani dice yo no voy pero mi candidato sería fulano de tal ¿eso? no 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 que la persona termine palanqueando un candidato va por otro lado va por otro lado pero no puedo que la persona pueda no puedo adelantar palanquear un candidato al revés de lo que dijiste bueno acá tenemos un candidato ¿por qué pones cara de malo en la foto? porque yo a veces expreso cosas que no mi cara a veces tiene tiene articulación por sí sola o sea digamos esta ceja se me levanta el otro y a veces no expreso lo que estoy expresando no siento lo que estoy expresando con la cara bueno que me pasa eso tengo esta cara me tocó por reparto bueno acá Durano está caliente hola Durano está caliente contigo te estás haciendo como no no pero hay cosas que se pueden manejar públicamente y otras que todavía no puedo manejar usted yo le voy a explicar en esto de averiguar a veces hay que mantener el silencio para tener la noticia o que se dé Freddy le dio algún nombre de los que lo va a acompañar no ya se lo voy a dar en el momento ¿por qué me acusa a mí? ¿por qué no le razonca a Freddy que no le dio ningún nombre? bueno muy bien ¿usted quiere nombre? sí por supuesto se lo voy a dar cuando yo decida no cuando usted me lo quiera me fui a la mague yo soy yo soy crédulo ¿sabes cómo compré? bueno pero hacé la que hago yo yo le digo eso y dos segundos después le hago el perrito ahora cuando sea esto es serio y es importante dale la última cuando seas presidente de Peñarol sí ¿vas a hablar con fútbol de Peñarol o no? siempre me critiques o no eso sí no me pidas información del equipo que no te la voy a dar nunca lo pedí perfecto bueno yo la saco no tengo problema ya te aviso yo la saco yo la saco yo soy periodista muy bien nos vamos gracias hasta el lunes el sábado acuérdense de escucharnos 6 de la tarde abríense porque el vierá dicen que hay un veranillo para saber no el veranillo 7-8 grados para el sábado de noche y pobre Miguel tanto que viene de la gripe lo mandamos al aire libre ¿qué dice? compre un iglú un iglú ah perdón mucha gente te critica dice que no vas al estadio ¿cierto eso? y bueno explique por qué usted no va al estadio para 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 mire esto explique por qué no estoy en el estadio Freddy cuando nosotros hacemos la transmisión de YouTube está pendiente de nuestra transmisión y de otras él lo ha dicho ya y por eso no va al estadio igual no sé si tenés carnet lo podés tramitar por supuesto de periodista no por eso para poder transmitir si yo tengo una empresa de desarrollo digital que se encarga de hacer el backup de todas las transmisiones o sea si yo te hubo al estadio puedo eso sí el tío nos sale al aire pero no vas al palco de Rublio en el estadio no al palco de Rublio ¿cuándo fuiste? para cuando se nos corta acá está el responsable cuando sale algo mal acá está el responsable no mentira no hay veces que tiene que ver y otras que no pero lo que sí digo y eso es cierto que siempre está disponible y lo llamamos y tratamos de arreglar el problema o sea cuando juega Perol ¿ustedes saben que yo estoy haciendo? está haciendo su programa estoy transmitiendo tiene un rating impresionante es mediable a veces está en la playa de Copacabana tirado en una reposición pero está transmitiendo igual pero no se me ve eso en YouTube pero pará pero está transmitiendo el partido igual no no pará otra cosa estoy transmitiendo el partido pero aparte alguien de todos nosotros tiene que tener un internet estable y vos sabés el problema que tiene internet con referencia a los estadios a los estadios sí en general en casi todo pero que se quede tranquilo que en diciembre a partir de diciembre me va a ver todos los partidos en el palco y capaz que sí y capaz que sí y si esto sigue así la peor oposición que tiene Rubio es el propio Rubio ¿no vas a ir a la tribuna cuando sea presidente? ¿y eso eso es obrero y popular? ¿eso es ser obrero y popular? porque los precios no dicen lo mismo los precios de las entradas no dicen obrero y popular yo pregunto si vas a ir a la tribuna o vas a ir al palco yo qué sé lo único que voy a hacer tratar de apelar en el momento correcto para la mejor decisión para Peñarol ir a la tribuna ir allá ir abajo estar en un palco VIP eso no vale nada si yo decido mal cuando tengo que decir bien eso estoy de acuerdo lo más importante del fútbol es ganar ya está y el marketing más importante es ganar ahí va arriba al mancha que la pasen bien gracias Freddy gracias Nacho el Conde Bujiano y un servidor hasta el próximo programa chau gracias